Checo cayó a 5 minutos después de un momento que me dio parar en 10 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Un tiempo parar en 10 minutos. El mismo problema que estábamos hablando al comienzo de carrera, Javier Trejo Garay, que es que tuvieron Hamilton y el segundo. En mis épocas eran por la policía. Hamilton en primer lugar. Vamos a modificar la permanadora de Hamilton. Es un rostro muy conocido, ¿no? El rostro muy conocido en la Fórmula 1 sin quedar. El rostro muy conocido en el momento que se pintó en la Vuelta número 27. El rostro muy conocido en la Fórmula 1, la Fórmula 1, la Fórmula 1, la Fórmula 2, la Fórmula 1, la Fórmula 2, la Fórmula 1, la Fórmula 1, la Fórmula 2.